Abremos y los escuchamos. Ya, bueno, como el Inge había mencionado, en general hemos desarrollado esta presentación con el propósito de explicar un poco lo que vendría siendo un buen uso de la programación para nuestros TPs. Para este caso, hemos desarrollado entre tres personas que somos yo, Carlos Aguilar, Marco Ibarra y Dana Ojeda. Para el principio, todo está aplicado directamente en sistemas de virus. Vamos a ver un ejemplo de cómo es la programación normal y un ejemplo de cómo se ve en la versión de Kale, es decir, cómo lo usamos nosotros en nuestros TPs. Vamos a ir desde lo más básico hasta lo un poco más complejo. Como todos conocemos, acá estaría un breve ejemplo de cómo funciona un main y un end of the line. El main, generalmente, es donde nosotros desarrollamos todos nuestros ejemplos. Bueno, perdón, toda la configuración de los pines, la habilitación de los clocks, los puertos, incluso de los ADCs que ahora estamos aprendiendo, entre otros, ¿no? Esto siempre es importante trabajarlo dentro de nuestro main, porque ya todo lo que está afuera, ya puede ser tratado uno como una función o como una variable global, o entre otras. También es importante reconocer que ya que estamos en un contexto de programación en C, siempre debe contar con un end of the line, es decir, un punto y coma. Este punto y coma va a determinar dónde está terminando una línea de cónico y dónde empieza una nueva. Siempre es importante ese punto, pues, de lo contrario, el compilador no puede identificar esto y, por ende, el programa no va a funcionar. Acá, estas serían las formas de cómo hacer un comentario directamente en lo que vendría siendo en Kale o en C en general. Las formas más rápidas son un slash, doble slash directamente, nos permite comentar una sola línea. Lo más recomendable es usar un slash y un asterisco, así, para tener un comentario un poco más alargado entre salto de línea y salto de línea, ¿no? Para poder comentar adecuadamente cada parte de nuestro código. Esto se va a mencionar un poco más adelante, cómo comentar adecuadamente. Acá podemos ver lo que sería un ejemplo de Kale ya directamente. Como aquí hemos mencionado el main, nosotros declaramos lo que sería el how to need, la configuración de nuestro clock, ¿no? En este caso, hasta ahora lo hemos trabajado a los 80 megahercios y siempre hemos habilitado los puertos. En este caso, siempre habilitamos el puerto A, B o en otros casos también habilitamos los ADCs mismos, ¿no? Evidentemente, aquí tenemos que tener mucho cuidado y tener una buena observación de qué es lo que estamos habilitando y en qué momento lo estamos usando. También aquí es donde configuramos nuestros pines, es decir, ya sea en la forma del ADC o en lo común que hemos usado hasta ahora, de un output, pin, un input o un analog incluso. Aquí podemos ver un conjunto de subvariables que son el mode, el pull, el speed, el punto pin y entre otros, ¿no? Directamente estos son partes de una estructura que son proporcionadas por un type def, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde ahora podemos ver que son un subconjunto de variables asignadas a nuestra variable original. En este caso, la variable se llama GPIO-instruct-let-roj directamente y su subconjunto de variables. Es importante también reconocer que todo el proceso que vayamos a realizar en nuestro programa debe estar dentro del while 1, o sea, en un loop infinito para que el microcontrolador reconozca qué es lo que estamos realizando. Esta sería una forma correcta e incorrecta de cómo declarar una variable. Y siempre debemos tratar de manejar este formato, pues de lo contrario el compilador no podrá comprender qué es la variable y qué es las configuraciones, ¿no? Una forma incorrecta sería poner un número frente a nuestro variable. Esto sería como asignarle directamente un char o entre otros o un valor entero, ¿no? El signo de exclamación sería un signo de un NOT directamente, es decir, más o menos, que le estamos asignando un parámetro a nuestra variable, pero no podemos asignar un parámetro así. De igual manera, esto es punto y punto, por ejemplo, no los podemos asignar porque de igual manera hemos visto que en las estructuras manejamos el punto, pues el subconjunto de la variable necesita este punto. Por ende, no podemos nombrar nuestra variable con esta. Y siempre recomendamos manejar de esta manera en barras bajas, si es que llegáramos a necesitar un poco una diferenciación y solamente cambiar una palabra, ¿no? Así, corriendo directamente, podemos conocer los tipos de variables que existen y que podríamos usar, ya sean los tipos de char, in, flow, double y void. En general, la hemos usado hasta ahora, yo creo que las ints, y int es generalmente la que usamos todos, pero también vamos a conocer un tipo de variable bastante interesante. Aquí podemos ver que dice un entero con un signo. Cuando nos referimos a un entero con signo directamente, es decir, tomamos en cuenta que existen las posibilidades de variables negativas. Es decir, que este sería nuestro objetivo. De lo contrario, si pusiéramos un signet delante de este int, este valor sería aproximadamente los 64.000, es decir, serían solamente variables positivas. Bueno, lo mismo ocurriría para los flotantes. También tiene todas un contexto de seis dígitos de precisión, o sea, los decimales. Lo mismo ocurre por el double, solamente que por el contrario del float, este tiene una mayor precisión, pues cuenta con más decimales y una mejor definición. Ya. ¿Dónde y cómo funcionaría la declaración de la variable? Principalmente, dentro de una función la conocemos como una variable local. Fuera de todas las funciones o del int main, la conocemos como una variable global que la vamos a usar en diferentes partes de nuestro código. Acá sería una forma de cómo hemos declarado hasta ahora una variable global. en nuestro TP1, en nuestro TP2, perdón, en un breve ejemplo. Acá nosotros con el typedev hemos asignado la estructura y le hemos dado todos los parámetros, como se ve aquí, LED rojo, y es donde habíamos visto anteriormente, que tenía los parámetros, pero aquí solamente le estamos asignando desde acá. No le hemos puesto el punto y todo eso. Pero con este typedev ya estamos declarando y poniéndole todo el subconjunto de variables. Es importante reconocer, como les digo, en este caso estamos manejando una variable global, lo cual significa que podemos usarla ya sea dentro de las funciones o dentro del int main y no va a ocurrir ningún tipo de problema. El nombre de la variable igualmente sigue una estructura. Y aquí es lo que estamos manejando actualmente, cómo manejamos la entrada de los bits, ¿no? En este caso contamos con un MSB y un LSB. Siempre es importante de conocer este MSB y LSB, pues podemos manejar en tipos de formatos de Big Endian o Little Endian, ¿no? Cuando manejamos en un formato de tipo Big Endian, no cambia mucho, pues el MSB va a ser el MSB, porque el bit más importante siempre va a ser el más importante en todo nuestro contexto. Cuando realmente empezamos a cambiar es en el Little Endian, donde el bit menos significativo, es decir, el 2 a la 0 es el más significativo. Acá está un breve ejemplo de cómo podemos verlo, ¿no? Es decir, ingresamos directamente un código binario y aquí podemos observar que evidentemente el 2 a la séptima es el bit más significativo en el contexto de Big Endian. Pero por el contrario, en un Little Endian el 2 a la 0 va a llegar a ser nuestro bit más significativo. Acá ya recorriendo un poco a los Generic Integer Types y en los Qualifiers y Structures y los TypeDef que había mencionado anteriormente, ¿no? Esta es una variable muy, muy importante, pues yo creo que no todos contamos con una computadora de gama alta, bueno, al menos en mi caso, el compilador, nosotros al poner la variable de tipo int, no estamos asignando una cantidad de bits específicos. Si bien estamos asignando el valor, no le estamos dando un limitante de cuántos bits puede ocupar esta variable. Pues digamos, yo hago correr mi programa en mi computadora y mi función es súper bien, pero no sé, mi hermano que tiene otra de una gama un poco más inferior no le llega a compilar porque, o tarda mucho tiempo, es evidentemente porque el compilador le está asignando mayor cantidad de bits a la variable y esto sería una forma limitante de definir los bits que debería usar esto. definimos la variable como, bueno, un tipo de uint n a la t, donde n será la cantidad de los bits que vamos a usar, ya sea de 8, 16, 32 o 64 directamente. Es decir, que cuando nosotros ponemos 8 bits podemos recurrir a un valor de 0 a 255 o cuando le ponemos un signo, es decir, ya tiene un signo, contamos con los valores negativos, ¿no? Desde los menos 128 hasta los 127 contando con el 0. Es importante siempre asignar este tipo de valor, pues nunca sabemos cuánta memoria está asignando realmente nuestro compilador a lo que sería el programa, ¿no? Acá, ¿dónde hemos usado realmente hasta ahora esto? Principalmente el compilador en Kale lo asigna 16 bits directamente a lo que cada pin, esto de manera de ahorrar memoria, espacio y hacer una compilación más fluida. Esto podemos observarlo como el Inge nos había enseñado anteriormente, haciendo clic derecho sobre el comando y podemos ver que la definición cuando realmente nosotros estamos llamando al pin 0, es lo que hacemos es declarar el bit en el código de bits binales acá y asignamos 16 bits y así es como realmente llamamos todo. Esto es lo que realmente nosotros estamos llamando y mediante el define nosotros solamente ponemos el pin 7, pin 8 y ya está. La verdad es una solución bastante viable y es una buena práctica, ¿no? Siempre es tarde de si no queremos realmente empezar a sobrellenar nuestro programa con incoherencias coherencias u otras, pues, siempre tenemos que tratar de... Debemos considerar que este programa puede llegar a personas externas, es decir, que esa persona debe entender qué estamos haciendo con esta variable y por qué, ¿no? Ya, llegamos a la parte de los qualifiers. Bueno, en principio los qualifiers directamente tienen el propósito de indicarle a nuestro compilador qué es nuestra variable, es decir, existen cuatro tipos que son el valor de constante, volátil, estátil y externo. El valor constante, bueno, como todos ya podemos intuir, ¿no? Directamente, el valor constante, es decir, de nuestro compilador, esta variable no va a cambiar en ningún momento de nuestro proceso, por ende, no necesitas asignarle más espacio en la memoria y no va a necesitar que el compilador esté repitiendo una y otra vez observando si la variable va a cambiar o no, por el contrario, la variable se mantendrá constante y absolutamente el compilador no tendrá que asignarle más memoria. Ahora, en el contexto de volátil es similar al constante solamente que con una gran diferencia. Cuando nos hacemos referencia al volátil es que este volátil puede cambiar mediante un medio externo, es decir, en este caso, por ejemplo, cuando hemos usado un botón, ¿verdad? Sabíamos que la variable no iba a cambiar por sí misma en lo que sería el TP2, ¿no? Tendríamos que presionar el botón para que el valor cambiara de 0 a 1, es decir, el compilador, el programa por sí solo nunca iba a llegar realmente a cambiar el valor hasta que nosotros presionemos el botón. Acá podemos observar que mediante addresses o pointers directamente podemos definir esto igualmente. Acá definimos, como les digo, el constante y el volátil al mismo tiempo en la variable local de 25. Acá estamos definiendo mediante este asterisco y la variable el bitwise ant definimos la variable, ¿no? Acá la imprimimos sin ningún tipo de problema. Vamos a imprimir los 25, pero aquí cuando tratamos de nuevamente llamar a esta variable D, o es decir, el local value y hemos definido el parámetro de PTR, si bien nuestro programa debería seguir hacia abajo, este pointer nos lleva nuevamente acá arriba, es decir, la variable nuevamente va a cambiar y esto va a generar que pueda, sea una nueva salida. En lugar de mostrar los 25, va a ser los 195, es decir, que esto nos está permitiendo un nuevo cambio en la variable sin hacer absolutamente nada el compilador como tal, pues le estamos dando una dirección y una forma en que cambiar. Ya, la variable estática en este caso hay dos contextos, que serían dentro de una función y fuera de una función, ¿no? Cuando hablamos de esto, ya hemos visto el ejemplo acá, nosotros definimos nuestra variable directamente como el tipo estático, es decir, que vamos a usar exclusivamente en este archivo y no la podemos usar en otros, pero nosotros cuando la definimos dentro de una función, esta función la podemos llamar una y otra vez y no vamos a tener ningún tipo de problema, incluso esta función la podemos llegar a reusar en otros programas y, bueno, mediante los header files vamos a poder ver directamente acá que podemos volver a llamar a la función una y otra vez y esta variable estática le va a permitir ser reutilizada hasta que realmente terminemos nuestra compilación total por el contrario cuando está fuera de la función es decir, una variable global más o menos esta solamente va a tener un tiempo de ejecución y no se va a volver a usar una variable externa en este caso es similar al contexto que acabo de mencionar dentro de una función es decir, una variable que está declarada en alguna parte y que no necesitamos asignarle algún tipo de memoria pues esta ya está reconocida en el archivo ejecutado anteriormente es decir, nosotros solamente recurrimos a llamar a este archivo el compilador ya le asigna su memoria y no necesita volver a reasignarla pues nosotros lo único que hacemos es una llamada por el valor directamente a esta variable y por ende el compilador solo realiza esto una y otra vez sin necesidad de saturar su sistema ¿no? Así cayendo ya las estructuras y los type devs como nosotros ya conocemos la estructura solamente es una variable con un conjunto de subvariables aquí en este caso en este ejemplo podemos ver perdón Carlos que te interrumpa ¿puedes ir por ahora al slide de volátil por favor? unos tres anteriores perdón acá está sí quiero complementar algo este ejemplo está un poco abstracto de entender está bien pero un poco difícil de entender esta variable volátil no la hemos visto todavía ya pero la vamos a ver cuando veamos interrupciones cuando hagamos interrupciones el programa que hagamos va a correr ya en nuestro en nuestro main y por algún motivo una interrupción que nos habilitemos todo se va a interrumpir ya y vamos a vamos a irnos como a otro lugar nos vamos a ir a otro lugar para ejecutar lo que queramos cuando queremos que hay una interrupción entonces interrumpimos y nos vamos en otro lugar ya y en ese lugar van a haber variables que pueden cambiarse durante ese momento de interrupción ok en esas variables que vamos a colocar en el momento de interrupción que van a modificarse en el momento de interrupción es donde utilizamos generalmente lo que es volátil declaramos volátil ya al decir volátil al compilador lo que le estamos diciendo es de que por si acaso esta variable puede cambiar de manera de manera inesperada en otro lugar porque si no le decimos eso al compilador cuando haya un cambio que no haya sido por software sino ha sido en otro lugar el compilador no va a hacer caso de ese cambio entonces no va a ser no va a ser los cambios que van a pasar en interrupción estaríamos estaríamos falseando información ya porque lo que pasa en una interrupción es algo como un poco ajeno veámoslo por un momento fuera entonces el compilador va a decir acá hay un error acá esto no debería cambiar si no lo voy a cambiar aunque me digas aunque cambió no lo voy a cambiar entonces el momento de decir volátil es nacional por si acaso esto como dice el nombre es volátil puede cambiar no solo por software sino también por hardware en una interrupción entonces si es que hay un cambio tómalo en cuenta ya entonces eso como una pequeña acotación de esta declaración ok ahora si Carlos por favor continúa con donde estabas gracias gracias ya bueno ya como había entrado en esta parte y como había explicado un resumen rápido una estructura solo es una variable con un subconjunto de variables en este caso hemos asignado un person.name un person.seat y un person.salary ¿no? le estamos dando atributos a nuestra variable nueva y estos atributos se los estamos pasando a la variable person1 así cayendo en un ejemplo y yo creo que esto podríamos incluso aplicarlo en algún tp porque siempre ocurre ¿no? y es ocurrir al uso de nuestro propio sistema acá estamos definiendo una estructura del tipo tiempo y asignándola al tipo now donde hemos asignado ins de horas minutos y segundos y acá posteriormente declaramos una nueva variable y volvemos a asignar estas subvariables en este caso la variable later y posteriormente asignamos a la variable now el valor de la hora 10 el minuto 30 y el segundo 4 y acá ya no es necesario declarar later.or es igual a 10 o later.or es igual a now.or se podría hacer pero una forma más sencilla ya que ambas variables ya cuentan con los mismos atributos directamente solo ponemos un later igual a now y así podemos bueno realizar un nuevo un bueno print no directamente y vamos a obtener los mismos resultados que la hora es 10 el minuto es 30 y el segundo es 4 ya acá ya caemos en lo que es el type def esto es bastante útil pues es similar a la estructura y yo creo que el type def y la estructura trabajan muy bien conjunto esta sería la forma recomendada de cómo usar realmente un type def donde primero ponemos nuestro type def declaramos de qué tipo de elementos estamos manejando en esta variable el nombre de la variable siguiendo los consejos anteriormente que nunca pongamos otro tipo de parámetros fuera de este que no hacemos puntos y otros el número de elementos es opcional pues no siempre lo utilizamos y a veces es útil o no poner para el asignamiento de la memoria acá un breve ejemplo directamente nosotros creamos la variable de tipo de vectores enteros y asignamos 4 y ya nosotros no necesitamos ponerle todo el nombre de la variable y solo ponemos tipo de vectores enteros y la asignamos a la variable número de coches acá nosotros en el espacio 1 o en el espacio 0 ya que nunca contamos realmente con el espacio cuando asignamos 4 espacios en realidad estamos asignando 5 es decir el 0 el 1 el 2 el 3 el 4 siempre debemos contar desde el 0 asignamos en el primer espacio 32 en el segundo 0 tercero y ahí está y bueno el prim sería muy sencillo en el ahora 0 son 300 coches y en los posteriores serían 0 y acá es un breve ejemplo de cómo realmente usamos el type dev con una estructura ¿no? aquí ya no es necesario volver a escribir type dev person p1 ¿no? ya aquí directamente creamos la estructura y le damos a esta variable estos atributos y esta nueva variable tiene la capacidad de crear nuevas variables y asignar directamente todos el subconjunto de las variables a otras ¿no? ¿dónde hemos usado esto actualmente en el CALE? es en general en el GPIO y ni type dev donde nosotros desde una estructura ya prepuesta asignamos el pin el mode el pull el speed y el alternate que no hemos usado aún pero está ahí ¿no? directamente así podemos con el type dev crear nuevas variables y esta estructura les va a ir asignando una a las variables que vayamos a usar en este caso hemos usado en el contexto del led rojo led amarillo led verde y nosotros le hemos dado los atributos mediante la estructura y con el type dev perdón perdón que interrumpa muy bien muy buena explicación y acotar que este tipo de type dev structure no solamente en el GPIO hay en el para inicializar ADCs es más complejo pero hay creo que hay una estructura dentro de otra estructura y en todas las inicializaciones que vayamos a ver va a haber esto type dev structure ahora ya está claro qué significa cómo se lo utiliza etcétera continúa Carlos y bueno el cast solamente sería un diólogo visto en el uso de prints ¿no? es directamente la conversión de una variable de un tipo de entrada tiene que ser compatible y entre paréntesis en el principio ponemos el tipo de variable deseada y la imprimimos le pone los decimales en un tipo de double ya que no cuenta con decimales igual simplemente bota decimales cuando la convertimos en un char solamente le recurre al número del código así y imprime una Y y acá simplemente ya caemos en lo que son los springs y los springs ¿no? cómo se genera una cadena como les decía anteriormente siempre vamos a contar desde el espacio cero y de forma predeterminada generamos un valor nul es decir un slash y un cero y acá es como realmente les mencionaba cuando generamos cinco espacios siempre debemos contar el cero generalmente y así es como nosotros creamos una variable de tipo char y así es como realmente el sistema la ve la variable este tipo de espacios y nosotros asignamos estos espacios ¿no? eso serían cómo podemos declarar en diferentes formas ya sea nosotros declaremos manualmente el nul o de forma automática y predeterminada lo asigna el compilador acá ya estaría cómo usarla directamente de una manera errónea yo pienso pues yo pongo mi nombre pero solamente me imprime el no el Carlos pues no cuenta el print no toma cuenta el espacio no directamente piensa que es una nueva variable y por ende lo toma como un salto de línea y no lo imprime una forma mejor de usarla sería directamente esta es decir usamos un get directamente y tomamos el size of el size of es solamente el tamaño total de lo que está entrando de la cadena ¿no? y con el put ya directamente ponemos incluido el espacio ya que tomamos en cuenta el size of y bueno yo pienso que estos son los principales comandos que podemos usar ya sea en las estructuras entre otras y bueno aquí ya cayendo un poco rápido en los operadores que vamos a usar a lo largo de todos nuestros tps los operadores los principales que hemos usado yo creo que son las sumas las restas la multiplicación y la división y un módulo directamente en general los incrementos o iteraciones directamente usamos estas serían las mejores formas un a más más un a más igual a uno o un a igual a más uno todos realmente incrementan la variable en uno y estas serían unas formas de asignar directamente como hemos visto en el anterior ejemplo un a más igual a b directamente sería un a igual a a más b esta sería la mejor forma de reducir el código o bueno las líneas nada más directamente y al final el ejemplo y el se más directamente son lo mismo el uno contra el otro y ya caemos en el testeo en este caso en el testeo solamente usamos yo creo que para probar la variable la comparamos con otra variable o tratamos de compararla con un valor asignado acá son el significado principal no tiene que ser si o si un doble igual pues de lo contrario estaríamos asignando el valor de a a b o de b a y sí o sí debemos repetir este doble igual ahorita vamos a ver cómo se mediría eso ¿dónde hemos usado este tp generalmente? yo en este caso creo la variable de i y la asigno el valor cero después procedo a testearla directamente para ver si esta sea menor o igual a 50 posteriormente recorro a la iteración y bueno esto lo hago en un ciclo for esto es importante pues aquí directamente la asignación versus el testeo como les menciono esto creo que es el mejor ejemplo cuando nosotros ponemos un solo igual estamos asignando el valor de b a la variable a pero cuando nosotros ponemos un doble directamente estamos comparando la variable e b con la a ¿no? esto lo usamos por ejemplo en un if o un while o un for estos son los operadores lógicos se repiten en doble porque también existen estos lógicos o bueno estos símbolos para el bitwise el bitwise en generalmente los vamos a usar en lo que sería el contexto de ¿qué serían? códigos binarios bueno perdón bits es decir estos directamente nosotros generamos el 12 el 25 y esta sería su representación en binario y el ant como todos nosotros ya lo sabemos hace una operación y este sería el resultado usando estos 12 y 25 en resultado en binario en directamente en un operador or este sería el resultado este sería el resultado en un complemento donde solo sería cambiar los unos por ceros y los ceros por unos y este sería otro resultado para lo que sería el exor recuerdo vean la slide anterior recuerdo que estos bitwise los utilizamos sobre todo para lo que era hacer clear en pines teníamos un negativo and y para forzar para hacer un high en no en pines necesariamente pero en registros volver uno si o si un registro que nos interesa en el lugar que nos interesa ponemos el uno ahí vemos los ejemplos por ejemplo por ejemplo acá vemos que yo quiero que este pin este pin este pin o registro sean unos no importa qué valor tenían antes entonces al final logro que pase eso al utilizar la la comanda or ya y el negativo and era para hacer un clear era para forzar cero y el xor era para hacer un toggle no para cambiar de estados de cero a uno de uno a cero lo que cambiar lo que había antes ya continúa por favor carlos ya aquí yo ya le he cedo la palabra a mi compañera gana que les voy a escriturar un poquito cómo sería la programación del procesador no bueno en esta parte vamos a hablar ya sobre las directivas del procesador los include files la función macro conditional completion y constantes predefinidas siguiente por favor bueno las directivas del procesador estas son instrucciones específicas que se ejecutan antes de la compilación el uso de estas directivas son tan comunes en los programas en C que parece de forma que llegan a pertenecer al lenguaje pero en realidad son parte del lenguaje que solo entiende el procesador estos son fáciles de reconocer ya que comienza con el símbolo hashtag estas directivas modifican los archivos puente a nivel de texto esencialmente reemplazan insertan o eliminan bloques de texto en los archivos puentes antes de comenzar el proceso de compilación donde este ayuda para notificar errores y o advertencias simplemente o simplemente ignorar algún segmento de código antes por favor bueno hay tres tipos de directivas el include en esta directiva se inserta literalmente en contenido de un archivo puente en otro debe ir seguida del nombre de un fichero y su efecto es reemplazar esta línea en el código puente para el contenido del fichero que se especifica define este se usa para definir un identificador o una cadena que el compilador sustituirá por el identificador cada vez que se encuentre en el archivo puente antes de empezar la compilación el compilador efectúa un paso del procesador para resolver todos los todos los defeitos y el se indive indef estas son directivas que se utilizan para la compilación condicional estas llegan a permitir decirle al compilador qué partes del programa se debe compilar mientras qué condiciones siguiente por favor aquí se puede llegar a ver ejemplos donde se llegan a usar el indef define include donde donde se inserta el 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 núcleo o la placa y qué parámetros se llegan a usar más comúnmente define es para definirlos en qué puertos o qué parámetros se llegan a usar en qué y include es para para insertar la placa o o o las características de la placa como tal siguiente por favor bueno incluyen en este en este caso se utiliza la lectiva include del procesador para incluir las declaraciones de otro pichero de compilación el proyecto suele llegar a contener varios varios que deben combinarse entre sí esto se utiliza utilizando la lectiva include del procesador la práctica habitual es utilizada de forma diferente dependiendo en dónde se encuentran los archivos para incluir un archivo de directorios de instalación del computador del sistema se llegan a usar las flechitas mientras que para incluir un archivo de directorio del proyecto se llegan a utilizar las comillas las flechas son más utilizadas del sistema que del programador mientras que las comillas son utilizadas del programador que del sistema aquí se pueden ver cómo se llegan a incluir el núcleo tanto como la placa y esto es con las comillas mientras que aquí en nuestro caso mucho no se utiliza las comillas ya que no utilizamos como matlib o otros pero en otras programaciones sí pero aquí se ve cómo se incluye la librería como tal siguiente por favor bueno macro los macros pueden tomar parámetros de forma similar a las funciones las macros suelen escribirse como mayúsculas y diferenciales de las variables o funciones de código un macro no es más que otro define pero dado que este es capaz o al menos susceptible de realizar decisiones lógicas o funciones matemáticas tienen un nombre único el reemplazo es que hace que el procesador del símbolo por su equivalente puede incluir parámetros donde el procesador hace un reemplazo textual en el código fuente esto será reemplazado por un contenido macro que se configura en el parámetro dado siguiente por favor aquí se puede llegar ver un ejemplo no es como tal de nosotros que llegamos a usar pero como se puede ver aquí macro está en mayúsculas anteriormente con la directiva define y con rayas subbajas determinando qué va a hacer y cómo se va a configurar siguiente por favor condición en compilación este trabaja mediante la inclusión de ciertas directivas que controlan el comportamiento del procesador de forma que este puede ignorar o compilar determinadas líneas del código en función de ciertas condiciones que son evaluadas durante el proceso estas directivas también pueden utilizarse como condición o en compilación como anteriormente lo vimos donde este ofrece la posibilidad de compilación mediante la inclusión de ciertas directivas que controlan el comportamiento del proceso de forma que este puede ignorar o compilar determinadas líneas en función de ciertas condiciones que son evaluadas durante el proceso usando la línea define uno puede definir una constante sin ningún valor asociado esto puede ser utilizado hacer varias compilaciones condicionales usando una directiva y el send en div permiten definir o anular secciones de código de una fuente o una aplicación según la definición o del identificador aquí se pueden ver unos ejemplos los cuales llegamos a utilizar en nuestros programas como if define usb o oetg fs donde llega a definir tanto como a tener una condición si se llega a usar este puerto o la variable como tal mientras que también se puede llegar a usar estos conditions de la compision dentro del y ya que en muchos casos llegamos a usar en cuando se encendía la led o cuando era uno o cuando era cero como en el caso del semáforo constantes predefinidas en el procesador suelen proporcionar constantes predefinidas que pueden ser útiles como ser line file date o time line es la línea de código fuente actual file da el nombre del archivo date da el momento de compilación y time indica el tiempo de la compilación siguiente por favor ahora vamos a hablar sobre las ancianas perdón 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 que te corte Dana si no me equivoco vuelve al siguiente por favor al siguiente siguiente donde estaba en donde les he cortado ya no importa ahí en el sumario si no me equivoco no lo muevan por favor falta tal vez un tercio de la exposición cierto tal vez un poco más lo que vamos a hacer lo siguiente ya no tenemos tiempo nos ha pisado necesito que programar con ustedes para terminar la exposición conmigo o que me manden un video con lo que falta exponiendo y este video lo voy a colocar en lectura perusa ya y todo el mundo tiene que ver ese video porque faltan una parte de esta de esta exposición y muchas partes importantes están en lo que falta y esas informaciones son necesarias para la entrega del TP del viernes ya entonces tienen que ver hacer la lectura no solamente por los puntos de la lectura sino porque eso les va a servir para el TP del viernes ya eso para todo el mundo entonces quedamos acá Dana y Carlos y Marcos por favor comunicamos por el chat para ver cómo vamos a terminar la exposición y nos vemos el viernes ok una pregunta duda para todos ok si Mauricio Inge la entrega del TP podríamos retrasarlo tal vez hasta el domingo normalmente el viernes ya es bastante tiempo es más de una semana vamos a ver como les he dicho si todo el mundo está de acuerdo lo puede retrasar pero si no no es justo para los que ya han avanzado entonces pronunciense en el chat de whatsapp ya está bien gracias de acuerdo pueden retrasar listo nos vemos el viernes bye hasta luego hasta luego Inge